Vamos a resolver esta integral indefinida donde observamos en el integrando una función racional. Vemos en el numerador un polinomio de grado 4 y en el denominador un binomio que tiene grado 2. Como tenemos grado del numerador mayor que el grado del denominador, entonces debemos comenzar por efectuar esta división de polinomios. Comenzamos escribiendo el dividendo que es 6x a la 4. Luego tenemos que el término que contiene x al cubo no aparece, entonces debemos dejar el espacio en blanco. Después más adelante escribimos más 23x al cuadrado. Luego el término más 4x, el que corresponde al grado 1 y después más 15. O sea, el término independiente. Entonces repetimos, primer requisito para efectuar la división de polinomios es que el dividendo esté organizado en forma descendente y que si hace falta algún término de esa secuencia, entonces respetamos su lugar dejando el espacio en blanco o también podemos completar con 0. Ahora, en este espacio vamos a escribir el divisor, que en este caso es x al cuadrado más 3. También debe estar organizado en forma descendente, pero si hace falta algún término de la secuencia, como en este caso, que nos falta el término x a la 1, entonces no es necesario dejar el espacio en blanco como sí ocurre con el dividendo. Damos inicio al procedimiento dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Es decir, 6x a la 4 dividido entre x al cuadrado. Repetimos, primer término del dividendo dividido entre el primer término del divisor. Eso nos da como resultado 6x al cuadrado. Recordemos que aquí se restan los exponentes y por eso obtenemos ese resultado. Eso lo escribimos aquí. Será el primer término del cociente. Y entonces hacemos ahora lo siguiente. Multiplicamos 6x al cuadrado por x al cuadrado. Eso nos da como resultado 6x a la 4 y lo pasamos al otro lado con signo contrario. Es decir, como menos 6x a la 4 y lo escribimos debajo de su término semejante. Vamos ahora con 6x al cuadrado por más 3. Eso nos da como resultado 18x al cuadrado positivo. Entonces lo llevamos allá con signo contrario, es decir, con signo negativo, y lo escribimos en la columna correspondiente al grado 2. Es decir, debajo de su término semejante. Ahora vamos a efectuar la suma en forma vertical. Este término sumado con este nos da como resultado 0. Se cancelan entre sí por ser términos opuestos. Vamos con estos dos. 23 con menos 18 nos da 5 positivo. 5x al cuadrado es el resultado de esa suma. Y estos dos términos los escribimos debajo de la línea horizontal, porque aquí no tenemos nada, o es como si tuviéramos 0. Vamos ahora con el siguiente término del cociente. Para ello, tomamos el primer término del nuevo dividendo, es decir, 5x al cuadrado, y vamos a dividirlo entre el primer término del divisor, que es x al cuadrado. Esa división nos da como resultado 5. Se cancela x al cuadrado. Ese 5 positivo será el siguiente término del cociente. Y vamos a repetir el procedimiento. 5 por x al cuadrado nos da 5x al cuadrado. Pasa al otro lado con signo negativo, es decir, menos 5x al cuadrado, y lo localizamos en la columna que corresponde a ese grado, es decir, debajo de su término semejante. Vamos ahora con 5 por 3, que nos da 15 positivo, entonces pasa al otro lado con signo contrario, es decir, como 15 negativo, en la columna que corresponde a los términos independientes. Efectuamos ahora la suma en forma vertical. 5x al cuadrado sumado con menos 5x al cuadrado nos da 0. Son términos opuestos que podemos cancelar. Más 4x lo vamos a escribir debajo de la línea, porque aquí no tenemos nada, es como si tuviéramos 0. Y finalmente, la suma de estos dos números también nos da 0, por tratarse de números opuestos. En ese momento, podemos decir que ya la división terminó, porque tenemos en el residuo una expresión de grado inferior a lo que tenemos en el divisor. Vemos que aquí es el grado 1, y acá tenemos grado 2. Entonces, eso nos permite finalizar el procedimiento de la división de polinomios. Podemos identificar allí los siguientes componentes. Dividendo, o sea, el numerador de esta función racional. Acá tenemos el divisor que corresponde al denominador. Tenemos el cociente, que vamos a escribir por acá. Cociente 6x al cuadrado más 5. Y tenemos como residuo la expresión 4x. Entonces, repetimos. El numerador será el dividendo. El denominador será el divisor. Esto es el cociente. Y este es el residuo de esa división. Con esos cuatro componentes, vamos a recordar lo siguiente. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Los cuatro componentes de una división, como la que acabamos de realizar. Sabemos que para probar una división, el dividendo tiene que ser igual al cociente por el divisor, más el residuo. Esto es lo que se llama la prueba de la división. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a dividir ambos lados por D minúscula. O sea, por el divisor. Hacemos esa división. Y vamos a repartir este denominador para cada uno de los términos que tenemos en el numerador. Nos queda entonces esto. Allí hicimos la repartición. Y a su vez, tendremos que, dividendo sobre divisor, será igual a... Esto se nos cancela. Entonces, nos queda el cociente, más el residuo sobre el divisor. Entonces, de esta manera, expresamos una división. Utilizando sus cuatro componentes. Dividendo divisor, cociente y residuo. Entonces, utilizando los componentes que habíamos citado, y esto que acabamos de demostrar, tenemos que el dividendo es el numerador. O sea, 6x a la 4, más 23x al cuadrado, más 4x, más 15. Todo eso sobre el divisor, que es x al cuadrado, más 3. Y entonces, esto será igual al cociente, que nos dio 6x al cuadrado, más 5, y esto más el residuo sobre el divisor. Tenemos entonces, residuo 4x, y eso sobre el divisor, que es x al cuadrado, más 3. Como podemos observar, esta expresión, es la misma que tenemos acá. Se trata de la función racional, que constituye el integrando. Y acá, demostramos, que esta expresión, equivale a la suma, de estas otras dos, más sencillas. Entonces, si nos piden resolver, esta integral, será lo mismo que, efectuar la integral, de esta expresión. Repetimos, porque son equivalentes. Entonces, tenemos, integral de 6x al cuadrado, más 5, y esto más, 4x, todo esto sobre, x al cuadrado, más 3. Protegemos, todo esto, con paréntesis, y escribimos, el diferencial de x. Bien, vamos a continuar, el desarrollo, de este ejercicio, por acá. Y, como tenemos, la integral de una suma, entonces, vamos a repartir, este símbolo, para esta expresión, y para esta otra. Tendremos entonces, integral, de 6x al cuadrado, más 5, con su, respectivo, diferencial de x, y esto más, la integral, de 4x, sobre, x al cuadrado, más 3, y también, con su, respectivo, diferencial de x. Tenemos que, esta primera integral, puede resolverse, de manera directa, o en forma inmediata. Tenemos la integral, de una suma, y se trata, de dos términos, que son fácilmente, integrables. Entonces, integral de 6x al cuadrado, será, 6x al cubo, sobre 3. Vamos al otro término, integral de 5, será, 5x. Vamos a continuar, por acá, con la otra integral, donde, ya no podemos proceder, en forma directa, o en forma inmediata, como lo hicimos con esta. Acá tenemos que recurrir, a un método, de integración, y en este caso, será el de sustitución, o cambio, de variable. Vamos a elegir, una letra, por ejemplo, q, para llamar, así, lo que es el denominador, es decir, x al cuadrado, más 3. Hacemos, esa elección, porque, al derivar, x al cuadrado, más 3, nos da, 2x, y esta x, la tenemos, en el numerador. Esto, es el indicador, de que, el método, de sustitución, es el más apropiado, para este caso. Entonces, procedemos a, derivar q, con respecto, a x. Derivada, de x al cuadrado, más 3, nos da, 2x, como decíamos ahora, de allí, despejamos de q, nos queda, 2x, por dx, esto que está, dividiendo, pasa al otro lado, a multiplicar, y a su vez, de aquí, vamos a despejar de x. Para ello, pasamos, 2x, que está multiplicando, a este lado, a dividir. Nos queda, de q, sobre, 2x, y, utilizando, estos dos componentes, vamos a reconstruir, esa integral. Tendremos, entonces, 4x, en el numerador, en el denominador, x al cuadrado, más 3, que se cambia, por la letra q, y, esto multiplicado, por el diferencial, de x, que equivale, a, de q, sobre, 2x, entonces, escribimos, eso, por acá, y, de esa manera, hemos cambiado, esta integral, a esta otra, utilizando, la sustitución. Continuamos, con el desarrollo, del ejercicio, resolviendo, eso que teníamos, por acá, aquí podemos, simplificar, 6 con 3, esa división, nos da 2, que queda, a su vez, acompañado, con, x al cubo, 2x al cubo, más, 5x, y esto, más, esa integral, que, vamos a simplificarla, de la siguiente forma, tenemos, que, x, se nos cancela, con x, 4 puede simplificarse, con 2, sacamos, mitad de 2, que es 1, y mitad de 4, que es 2, entonces, finalmente, eso nos queda, como 2, de q, y todo esto, sobre q, es la forma, más simple, para esa, integral, vamos a continuar, el ejercicio, por acá, tenemos, 2x al cubo, esto, más, 5x, y esto, más, esta integral, en la cual, podemos, extraer, el número 2, porque, está multiplicando, en el integrando, tendremos, de q, sobre q, que es lo mismo, que tener, 1 sobre q, por el diferencial, de q, continuamos, con el desarrollo, por acá, más abajo, donde tenemos, 2x al cubo, esto, más, 5x, más, 2, que multiplica, a esta, integral, que ahora, se trata, de una, integral, directa, o inmediata, la integral, de 1 sobre q, será logaritmo, de, valor absoluto, de q, y como ya no tenemos, más integrales, aparece, por primera vez, la constante, de integración, llega, el momento, de cambiar q, recordemos, que, q, equivale, a, x al cuadrado, más, 3, entonces, vamos a realizar, ese cambio, para deshacer, la sustitución, repetimos, cuando hicimos, el método, de sustitución, o cambio, de variable, habíamos escogido, como q, a la expresión, x al cuadrado, más, 3, entonces, hacemos, ese cambio, dentro del valor absoluto, para, de esa manera, retornar, a la variable, original, que es, x, recordemos, que la función, de este valor absoluto, es garantizar, que el argumento, del logaritmo, sea siempre positivo, sin embargo, cualquier cantidad, x, elevada al cuadrado, será positiva, y si a eso le sumamos, 3, con mayor razón, se tratará, de una cantidad positiva, eso nos permite, quitar, este valor absoluto, y dejar, simplemente, paréntesis, podemos escribir, esta respuesta, de una manera, un poco, más corta, aplicando, aquí, una propiedad, de los logaritmos, este primer término, se deja igual, el segundo también, y veamos, como nos queda esto, si tenemos, el logaritmo, de una potencia, por ejemplo, el logaritmo, de a, elevada al exponente b, este exponente, puede bajar, a multiplicar, nos queda, b, por logaritmo natural, de a, una propiedad, de los logaritmos, pues bien, esta propiedad, es reversible, si tenemos aquí, una cantidad multiplicando, como en este caso, el número 2, ella puede, volver a situarse, acá, como exponente, en el argumento, entonces, esto nos quedará, como, logaritmo natural, de, x al cuadrado, más 3, y todo esto, elevado al cuadrado, repetimos, este número, que está multiplicando, se sitúa, ahora, acá, como exponente, en el argumento, y, no podemos olvidar, la constante, de integración, bien, de esta manera, hemos terminado, el ejercicio, esta expresión, es la antiderivada, de esta función racional, la que teníamos, en el integrando, eso que hemos hecho, corresponde, al método, de integración, conocido, como fracciones parciales, como pudo observarse, fue necesario, una división, de polinomios, para expresar, esta fracción algebraica, o esta función racional, como una suma, de expresiones, más sencillas, que pudiéramos, integrar, de manera individual, para llegar así, a la respuesta.